Vicente, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado este fin de semana? Hola, muy buenas noches, hoy buenas noches a mis compañeros ahí en Madrid y a los televidentes. Cuéntame qué ha pasado con Vox este fin de semana y cuéntame porque creo que el Policía Nacional, al que había separado Marlaska, Ferris, pues gracias a que él estaba la cosa no pasó a mayores. Claro, vamos a ver, esto sucedió el sábado en una mesa electoral de Vox que había puesto en la ciudad de Valencia, en la cual estaba uno de los dos concejales, Pepe Gossalves, que es el portavoz de Vox en la ciudad de Valencia, del grupo municipal, y estaba, como tú bien dices, el policía. Se les acercó un individuo, digamos afroamericano, y el individuo les empezó a increpar, a insultar y directamente a puñetazo limpio. La suerte fue que el policía este, bueno, retirado por la Marlaska, como bien decías, estaba por la zona, porque estaba también promocionando la candidatura de Vox en las municipales autonómicas, y pudo reducirlo. Nada más vino la policía, además se descubrió que portaba un arma blanca, que pensaba utilizar y tuvo que la policía local reducirlo otra vez y acudir a la Policía Nacional para que las circunstancias no fueran mayores. Aún así, siempre que ha montado últimamente una mesa Vox, aparece una pequeña contramanifestación de gente, bueno, radicales de extrema izquierda, que animaban a este personaje a que hiciera daño a las personas que estaban en la mesa. Yo, precisamente, no soy de Vox, pero yo creo que se nos está yendo de madre, sobre todo, y quiero poner el foco no tanto en que fuera en Vox, sino el problema de seguridad ciudadana que tenemos en Valencia y en toda la comunidad valenciana. Estamos hartos de ver publicidad institucional pagada, notas de prensa a medios afines, en la cual siempre se dice que la comunidad valenciana va genial, que en la ciudad de Valencia cada vez tenemos menos policías. No, esto es un fake. Al final, los fake news también salen de organismos públicos, tratamientos como la delegación del gobierno, como China y la edita valenciana. Hoy en día, el problema de Valencia ciudadana es que esto ha sucedido por la mañana, pero es que por la tarde os puedo acercar vídeos de peleas multitudinarias que estamos empezando a tener a vistas en Valencia. Valencia, en que era la tercera capital de España, estamos que siga siéndolo, por población seguimos siéndolo. Era una ciudad tranquila, relativamente pequeña, donde todo el mundo convivíamos en paz. Desde hace tres o cuatro años esto se ha ido al garete. Veíamos en los medios de comunicación como al principio los problemas se centraban en el barrio de Oriol. De Oriol se trasladaron al barrio de La Malvarrosa, en Valencia, donde la droga después de 30 años volvía. Ahora los problemas de seguridad están en toda Valencia. Desde hace un mes aproximadamente, delegación del gobierno ha implantado 140 policías nacionales de servicio para todos los fines de semana para vigilar el centro de Valencia. Porque estamos asistiendo, como ya te decía, por ejemplo, como una banda de magrebíes atacaban a un chico gitano que estaba en una conocida hamburguesería, de una marca bastante conocida, justo en el centro de Valencia, ante la Plaza de Toros. Y acababan tirándole el mobiliario, la comida, no se sabe el porqué. Pues esto nos está pasando bandas que nunca habían existido en Valencia o Ciudad, que quedan para pegarse, o etnias que directamente una cuando ve la otra se pegan. Algo que desde el ayuntamiento niegan una y otra vez, pero el problema de la seguridad en nuestras calles se nos está yendo de manos completamente. Me gustaría poner el foco en eso, en que eso es violencia también. Violencia, en este caso, de la política, lo que hace es abandonarnos a los ciudadanos. En la ciudad de Valencia los barrios están abandonados. En Alicante hay barrios completamente abandonados. Y esto es ¿por qué? Porque realmente no hay efectivos necesarios. En el caso de la ciudad de Valencia llegamos a tener casi 2.000 efectivos. Hoy en día estamos en una plantilla de policía local, recordad, tres turnos más uno de descanso por lo menos, que poco más que hay 1.200 policías. Esto que equivale a que en muchas de nuestras calles no hayan patrullas de la policía local, tampoco de la policía autonómica, que cada día está más reducido este cuerpo, y tampoco de la policía nacional. ¿Qué pasa? Que al final los amigos de la Jeno, los delincuentes, están en su situación ideal. Esto por una parte, y ya que hablas de violencia política... Muy rápido, Vicente, me queda un minuto para publicidad, dime. Bueno, pues simplemente decirte de la violencia política, la violencia política es la que estamos viendo medios como el vuestro o como el nuestro sin publicidad institucional y que directamente todos los días tenemos llamadas de medio... Bueno, perdona, de altos cargos, en este caso míos, de la Generalitat Valenciana o del Ayuntamiento de Valencia, quejándose, insultándonos y llamándonos fake news. Esto, pues algunos lo han hecho desde las instituciones, los que ahora tanto se quejan. Igual lo que habría que rebajar es empezar ellos mismos a rebajar la tensión con nosotros, con los medios, con la ciudadanía, y empezar a solucionar los problemas reales de la calle que se acumulan. Muchísimas gracias, Vicente Belvis, redactor jefe de Valencia News. Cuídate mucho. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Vale, Eurico. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.